Música 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 Hicha, autoridades dirigenciales ukaki peraki, políticas, satap, etcétera, caroja, vacuna, collanaca, uchaueja, wakisiwa, jupanakawa, enatapjeja, aka, uso, airez, enatakeja, sasinsa, saraquinawa. Uxilkabaja Patricia García Upasti, Naira Mirisab Ejelidakiwa, TV Perú, Cuerpo Médico, Wakichaui Taipinoa Upaja Isnaxaraquina, Hichaja Jariwa Isnaxarite, Sinofar Bakuna Jollanaca, Hamasata Uxteasip Jatairaja, Ukayatjata Uraka, Tukuyatjama. Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, Uka Taipipatja, Paisuma, Sasinwa, Zaparaki, Juparoja. Akiri, Wakichaui Taipitja, Unai Mana, Soma, Iuja, Uraka, Iuhtarakira, Barcachinira, Karoja. Mancanaka, Chegaparo, Magta, Sinataki, Uka, Kipkaraki, Usun, Pijan, Katuntia, Sinataki, Iacara, Kampua, Iuhtarakina. Uqchinkamaja, IRTP Taipitja, Akama, Wakichaui Taipitja, Utazka, Kinewa, Sasinwa, Barcachinira, Karoja, Yatiaraki, Umara, Hakasip Jataki. Germán Málaga Hilata, Kuyakaraka, Kupasti, Gipka, Minzataipita, Uka, Gipkarakiwa, Kansillería, Satap, Ejaui Taipitwa. Jitira Karoza, Maguna, Golara, Kaja, Usta, Tareha, Uka, Kupara, Gauza, Parakila, Sasinza, Saraki, Lawa, Kurga, Bapurisa, Uka, Api, Yatkarasipkakinyan, Hilatkuilakanaka. Walhekutiskanan, Jiskaki, Hanyu, Yaqake, Alkanta, Tanaka, Utikit, Hanyu, Yaqabakuna, Tanaka, Utikit. Hanyu, Yaqas, Utinakat, Lapik, Utikit, Hanyrakiwa, Peska, Pataka, Yaqaha, Genakas, Utikarakiti. Hermann Malaga, Ensayos Kliniko Sinofar, Enperusuyusatapikirhama, Hichamieriko, Lezaraquru, Lapikilkawina, Pusipataka, Kimzakalaktunka, Pakalkuni, Wakuna, Nakata, Uyash, Ayaniha, Uka, Masawakuna, Nakata, Kolirinakaru, Hanyu, Uchaskas, Patsaniha, Kunateha, Uka, Nakaha, Walipachadeha, Nichayatiniyatakinawa. Hanyu, Saqarekiwa, Uka, Wakuna, Nakampiwa, Kitenakatinaeraka, Tanirnaqab, Sintiw, Suntatana, Nakampiwa, Kupanakarwakuna, Tasfaksas, Hanukatsthaniwa, Kunanyha, Makarikindu, Kapatjanha. Hanyu, Saqarekiwa, Kitenakatia, Kitenakatia, Kupanakarwakuna, Pansabharikindu, bolanya, kitenakatia, Shutsan. Hanyu, Saqarekiwa, Kitenakatia, Kitenakatita, Kitenakewa, Kitenakatia, Kitenakatia, Kitanakara, Minprabángana, Paraganda,abilah Sintiw, 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 Moja, seguridaditejwa, Oka, Kamasa, Pansabharikindu, Sintiw, 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 Sintiw. Kitenakatanatia, Kitenakatenakatia, Kitenakatia, 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 Sensiw, Sintiw, Sintiw, Sintiw. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la vacuna cola Ustaueja Sinopharm taipita COVID-19 usuta queja, ta genin perua Ustaatajaraki, o al jazulka suogitarakarua, sa sinua iatianipjaraki. Gaukxapirakati, tumbes, piura, lambayeke, la libertad, uka jali, ayakucho, uka kipkaraki, ya jazulka suogitarakarja, vacuna cola Sinopharm ukatja, ustata ajiba ta genin perua sa sinua pojataripjarakiwa. Aki ragaña ta queja, kura imana azkikozawa kicha uera gau utjarakina, ambulansia autora kaza utjarakinawa, emergencia sata uka jikau jitarakarja, azkia txata txara kaza utjarakinawa, sa sinua sabharakiwa. Arekipasulka suogitarakarua purt sabkanyani, alkasi nirakarja, markat haki ujitarakarua, vistu kharakitaina kuparakarja, walwa chakwanta pharakiina nanakarja, iznakanywa murab txahariwa utankanja, murab txasirwa sabkharakiina. Uksit gabaha, puno txekarja, autua plakiridaka, alkasi nirakahu parakaha, malic amampiwa arsub kharakiina kunhamasa, yatkatab khanali. Arekipamarkansi walha kalinaka umuita kharaki, sa hitasinyataki. Alkirina kukhamas alkirin pekta nirakabasti, sa hitasib kharakiwa, hubanakasti, hani ukuarinten pacakmunabtisas arsuni kharaki, kunihamatu kejakan sti naira luni surutwa, kuarinten pacarus temantab kharaki. Arekipamarkana irnakherinakan pekta nirakasti, arsuni rakiwa, kuarinten pacasti, samaran yurun nagag utkhasbaksasina. Ukaatst, ukaamarki irbiristi, sa hitasirinakam kuskaw jikanja siraki, kunihamatu uka chakansdi, walha alkirinakawa, hanaaskin haqqatisib kharaki. Nanakakakkunayaman arxatawinaka, ukaatukab kharakta, yakhe panakast, hajab kharakiwa, kunihamatu hubanakast, hani umanupo khanyabas atib kharaki teek, ukaat uwe lamasipatakis, hani ukaugit skholge sikin atib kharaki teek. Nanakakkunaydi kamachekske, ukaanakakpo khasibkau, hani ukaatst, hani ukaatukab kharakiwa, kunihamatu kharakiwa, kunihamatu kharakiwa, punumarkansti ukaam kikparakiwa, sa hitasib khekha, autoapna kherinaka kikpamarkana, ukaamasiska amarkanakana, hupanakasti, kwarinten pachasti, khani munaabukti sas arsunib kharaki, alkherinaka uka kikparaki, kawkirahkana kati chukupki, mamita kandelari apunchao hitaki, hupanakasti, kalicha khanakana, ukaam kikparakiwa, sa hitasib khekha, hupanakasti, kunaiman yanapa wina kasmayi pharakiwa, kunihamat nyangkawus pachansdi, walhekul rilu khalantab ktsas khananjan pharaki, angka shikharo purinti pahayari, konchuko sulka barka ujitan uthasirinakaja, walwa chakwan paharakiwa, barka irpirekhajari, punowa irrakkite, arsuunak pahari, wapokai kite sasirwa sa paharakiwa, unikha pahayari. Lawanakampi, chakunakampi, ukaamasa nukhu, winaakampi sa polisiya, nakarukuta, pisib khanan, makoto, ayyuna uthasirinakaja, konchukos municipio, phekht, anjuta, anjka kamapallaska provinciana, anjka, sulle, kasuyuna, pura. pahana, jupanakaja, phekht, anjutan, ganchakuan, lorenzo, miranda, blasa, alcalde, phekht, iritmunakpana, Niafesca Patakach Ahwiri Nakaja Santana, Chalán, Manaipampa, Uke Mazahuaíta y Centro Poblado Nakata, Ektiriru, Umata, Uke Kipkara Kidesawet Proyecto Nakajaita Wipata, Uchancha Prija, Jani Ukanon Minerota, Polketa y Pizza Aresu Tapatsa, Jani Raki Uotakpacha Amtata Nakakampanya Nakapana, Zatapspokatapata. Mareka Chirinakaja Policiaru, Municipio Ektanyuñjirinakaruzajizkachapjataina, Ukatua, Bombas Lacrimógenas, Ukampiwakutapisipjataina, Ukamazama Mesa de Diálogo, Aruskipañataki, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Procuraduría Anticorrupción, Jupanakampiwmaiz, Ija, Hanitiyaka Pranija, Uasidatza Chahua, Paniwasani, Prija. Tupanakama Walter, Jaukayakakunki.